¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Survivor México. Antes de empezar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Dos semanas han sido suficientes para que la actriz Bella de la Vega se convirtiera en la participante más controversial del show. La habilidad que demuestra tener la intérprete en los juegos de extinción en Survivor México dista mucho del rendimiento que generalmente tiene en las pruebas de la semana, así lo resaltó Natalia Alcocer, componente de la misma tribu. Los señalamientos realizados por Alcocer no fueron ignorados por Bella, quien ya la acusa de generar conflicto en la tribu tras sentir el rechazo de muchos miembros. Esa mujer Natalia les metió malas ondas para que todos los demás se pongan en mi contra, reveló de la vega. ¿Tú qué crees acerca de esta competidora? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. La tribu jaguares ya cuenta con tan solo 10 integrantes, frente a los 12 de la tribu halcones. En el programa del 21 de abril, todos los concursantes acudieron al consejo tribal y decidieron si conservarían a su capitán o no. La tribu halcones representada en color verde decidió conservar a su líder Pablo. Sargento fue el seleccionado por sus compañeros como un nuevo capitán del equipo, anteriormente era David, quien expresó su deseo por continuar representando a jaguares. Por otro lado, Don Jorge Ortín pertenece al equipo de halcones y al principio la estrategia de su tribu consistió en cargarlo de peso para mantener libre a su compañero Pablo la mayor cantidad de tiempo posible. Después de que el actor sostuvo 130 kilos, cayó al suelo soltando la balanza de la que colgaban los costales. Desde el avance de este capítulo, los fans del reality habían demostrado preocupación por esta caída al creer que se trataba de un desmayo. Don George, como lo apodaron los compañeros del programa, fue etiquetado en redes como un héroe no valorado. En esta competencia hubo cuatro enfrentamientos, el primero y el último lo ganaron los halcones, mientras que en la segunda y tercera ronda la ganaron los jaguares, así que fue necesario realizar una contienda de desempate. En este último intento, Don George volvió a figurar como concursante y aguantó de nuevo 130 kilos antes de retirarse. Sin embargo, Paco Pizaña soltó la pesa y fue la tribu contraria, o sea jaguares, la que ganó la pizza finalmente. Y por último, Bella de la Vega se cambió de equipa jaguares y de Nisha a la tribu de halcones, pero ¿cuál fue la razón? Esta decisión la tomó los capitanes de cada uno de los equipos, aunque no todos los participantes estuvieran de acuerdo con esta elección. Parece que Bella seguirá siendo la más odiada, y así lo demostró con su salida del reality, porque para gusto de sus compañeros y rivales, Bella fue eliminada. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana, si te gustó este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de Survivors. También si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar la página de www.gluck.mx ¡Nos vemos en la próxima!